No te explicas por no poder abrirlo. No es tan fácil como se ve en televisión. Claro que sí, hasta un lado. ¿Funcionó? Brillo de uñas, brillantina, pestañas postizas. Es un casillero escolar. ¿Dónde están sus prioridades? De acuerdo. ¿Cómo puede tener barniz y no tener removedor? No sé cómo sobrevive. ¡Hola! Oigan, es lo mismo que había en la habitación de la porrista desaparecida. ¡Miren eso! ¡Miren! ¡Gracias!